Vamos a hacer la despedida de Rubén, pero antes, porque tienen un montón de fans que están esperando un pedacito, aunque sea de la voz de Rubén. Yo me puedo llevar un micrófono o algo, yo a Palermo le mando un arco a Palermo, yo me llevo un micrófono, el pecho amarillo, ese me llevo yo, mirad que grande. Así que, no sé si podés corearle o con tu voz. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que dominan mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, y hacen que me sienta esclavo y amo. Del universo. Del universo. Realmente me voy sorprendido y feliz porque haya tanta gente que se conecte para saber de las cosas culturales, de las cosas que nos gustan a nosotros, de las que vivimos, de las que nos alimentamos día a día nosotros. Sí, y más de nuestras altas, ¿no? Obviamente. Que de aquí hacemos fuerza, todos somos, yo creo que cuando uno busca una solidaridad entre los artistas estamos todos. Cuando uno busca una voz, ya están todos pendientes de qué voz necesitamos y todo eso. Yo creo que Salta es una cantera impresionante. Ahí nos llaman para hacer una losa, para ir a Piquiá o Agnia. Ahí vamos a cantar así, una tercera, una segunda, un coro, ahí estamos todos. Y ahí estamos. Ahí estamos. El asado de la losa. El asado de la losa. Así que este, bueno Rubesito, realmente muchísimas gracias a parte de todo el staff, de Chiche, de José. Muchas gracias a todos. Y allá de nuestro director, de toda la gente que hace junto al Fogón. Te agradecemos de corazón que hayas estado aquí. Igualmente, mi hermano. Este, así que bueno, ya creo que pasado mañana yo te voy a poder ver, si querés. Ya buscas, ya buscas. ¿Qué tengo que entrar en el Facebook? ¿Tenés que hacer un Facebook? ¿Para ver el Facebook? ¿O dónde? Youtube. Youtube. No sé qué querría decir. O en la página, justo al Fogón. Ok, un gustazo. Muchísimas gracias. Un aplauso, chicos, para Rubén. Un programa, un programa para festejar, hermano. Un programa, un programa para festejar, hermano. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. ¿Qué canción pueden brindar ahora? Bueno, este tema es un tema justamente inédito, de Jesús Rampulla, tío de Matías. Que, bueno, justamente es el tema, es la portada del nuevo disco. Y este tema, bueno, se lleva por nombre Alcánsame y es el tema que siempre estamos presentando cada vez que nos tocamos en los distintos escenarios. Bueno, para mostrar un tema nuestro y algo nuevo que es lo que queremos transmitir a través del disco. ¿Y cuándo? ¿Ya terminó de grabar? ¿Cuándo sale el disco? Y, bueno, estamos en los últimos detalles y, bueno, este, si Dios quiere haciéndolo con una discográfica. Así que, bueno, ya siendo lo último que quedaría y, bueno, ya para poder hacer la producción esa y, bueno, para que la gente ya también pueda contar con el disco nuevo. Está en el horno, ¿no? Sí. Se está asando. ¿Sí? Bueno, espero que todo vaya bien, que salga bien. Este, bueno, así que, bueno, a ver que, chicos, que... Ahí está. 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 Música 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 No hace que esté presente en mi soñar Quizás estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Y el eco de la pena de estar sin ti ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!